La energía es el recurso más importante de nuestra civilización. Hemos crecido gracias al uso y transformación de la energía. El uso de la energía es fundamental en nuestro estilo de vida y cuanto más se desarrolla una sociedad, más energía consume. Ante una demanda energética siempre creciente, se genera un daño irreversible al planeta por el uso de recursos no renovables. Lo más importante es que sí se puede reducir considerablemente nuestra nefasta huella de carbono. Parte de la solución es generar energía usando recursos como la energía hidroeléctrica, la energía térmica y geotérmica, la eólica, solar y la cogeneración por gas. Una de las formas de integración y optimización de los diferentes tipos de energías en función de sus ciudades y sus habitantes la conocemos como distrito de energía. Distrito Servipáramo Un distrito de energía consiste de una planta de generación totalmente automatizada que produce altos volúmenes de agua helada, vapor y agua caliente. Se complementa con una red de tuberías para distribución urbana que transporta sus servicios a todo tipo de edificios aledaños. Esto permite sustituir los sistemas individuales de cada usuario por uno colectivo que alcanza altos niveles de eficiencia, bajando el costo e incrementando la rentabilidad para las empresas prestadoras del servicio. Los distritos de energía centralizan la producción de frío, calor y vapor para luego distribuir sus servicios de manera eficiente hacia la demanda pública generada, que puede ser de uno o múltiples usuarios. Los distritos de energía son sinónimo de autosostenibilidad, rentabilidad y cuidado con el medio ambiente. Una excelente solución que permite el crecimiento amigable de las urbes frente a sus necesidades de desarrollo y las del medio ambiente. Menor suma de inversión para la infraestructura y optimización de recursos y espacio dentro de los edificios. Reducción de consumos energéticos, así como beneficios operativos y económicos para la comunidad. Energía sostenible sin generación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, con una disminución del 30% de los gases efecto invernadero. Distrito térmico La Alpujarra, proyectando la ciudad del futuro. Servipáramo desarrolló el primer distrito térmico de Colombia y el primero de su tipo en la región. En Servipáramo estaremos allí con toda nuestra experiencia e ingeniería, innovando, transformando la energía y aplicando tecnología de vanguardia, marcando el camino a seguir en la construcción de ciudades verdes y sostenibles. Servipáramo, soluciones integrales de climatización sostenible.